Desafortunadamente hoy en Oshislán estamos viviendo una cacería de brujas y en mi cavidad de regidora de Hacienda tengo una responsabilidad muy importante. Hoy en día buscan estas pruebas apóficas para poder desarticular mi trabajo que estamos realizando buscar de lo ilegal, hacerlo legal para quitarme el mandato, pero que afortunadamente no todos los regidores caen en este juego y no respaldan una situación de esas. Estoy consciente que en lo poco o mucho que yo estoy realizando como regidora de Hacienda estoy haciendo lo correcto y que no esperaba vivir una situación de esas el día de ayer. Sin embargo, estoy dispuesta a afrontar a como dé lugar, puesto que primero tengo que limpiar mi imagen y no voy a permitir que nadie la pueda presenciar. Por otro lado, cumplí el día de ayer en asistir a la sesión de Cabildo en donde el único punto a tratar era el señalamiento en contra mía y que a la vez se dio una votación para que se llevara a cabo el proceso ante el Congreso local y sin embargo, esta situación no favoreció para la mayoría del ayuntamiento ya que de los ocho regidores solo votaron cinco cuando necesita por lo menos siete votos para poder tener una mayoría calificada y lograr este objetivo el día de ayer. Son completamente falsas las acusaciones que se me hacen y el señalamiento que se me hace. Yo comentaba en la sesión de Cabildo que todas las pruebas que tenían, que fueran fundamentadas porque de lo contrario, pues yo tendría que hacer lo conveniente también. Dentro de lo que estoy haciendo como regidora de Hacienda y de mis facultades, yo estoy haciendo lo correcto. No he caído en ningún acto de corrupción, no he caído en ningún acto de una otra índole que se me pueda hacer acusada. Y estoy actuando conforme a derecho, exigiendo y pidiendo la cuenta pública, exigiendo y pidiendo lo que es el informe de cada trimestre porque pues todos tenemos derecho a la información.